El demonio siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente. Los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que sembrando miedos buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. Ahora, fíjense que el amor que nos une es un amor que no patotea, que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto, respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. Es el amor silencioso de la mano tendida en el servicio y en la entrega. Es el amor que no se pavonea, que no la juega de pavo real. Es el amor humilde que se da a los demás, siempre con la mano tendida. Ese es el amor que nos une hoy a nosotros.